El Magisterio Urbano de La Paz anuncia una movilización para este viernes. Urgó de conocer el calendario ajustado por parte del Ministerio de Educación. Guiriposo tiene todos los detalles. Gracias y buenas tardes para conocer con la opinión del Magisterio Urbano acerca de la posición del Ministerio de Educación y lo dicho ayer por el Ministro Víctor Hugo Cárdenas junto al Profesor Leandro Mamani. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo asimila el Magisterio estas medidas, este calendario ajustado programado hasta fin de año? El supuesto pedagogo, ministro de Educación, conocedor de las corrientes pedagógicas, etcétera, que teoriza bastante, es un ignorante en educación. Es un ignorante de la realidad que vivimos. Para este ministro no ha pasado pandemia, no ha pasado absolutamente nada y nos plantea la reformulación de un calendario sacado de los cabellos que no tiene posición real con relación a la educación. Nosotros los maestros tenemos una propuesta concreta. Estamos dispuestos a retornar a las labores educativas cuando el pico más alto de la pandemia haya bajado. Ellos mismos han indicado que podría ser que el pico más alto se registre entre los meses de agosto y septiembre. Podemos volver con medidas de bioseguridad en octubre, noviembre, diciembre, enero. Los maestros estamos dispuestos a pasar clases en Navidad, en Año Nuevo, pero que las clases sean para todos los bolivianos, para todos los estudiantes y no así para un sector privilegiado que tenga Internet y otro sector que no tenga Internet. Si bien quiere aplicar su educación virtual, debe nacionalizar, estatizar las empresas de Viva, Tigo, Entel para que todos los bolivianos y todos los estudiantes y maestros tengamos acceso a la educación. ¿Cabe movilización al respecto? El día viernes estamos convocando a todos los sectores laborales, sociales, a sumarse a nuestra movilización del dolor y muerte que estamos convocando a las nueve de la mañana, todos vestidos de negro, porque en estos momentos el gobierno se ríe de los muertos que estamos levantando de las casas, levantando de las calles y por tanto nosotros vamos a manifestar nuestro dolor e indignación a través de esta medida de presión. Las clases tienen que volver entonces de manera presencial. ¿Cuándo se pasa el tema de la pandemia, profesor? Es el único mecanismo que nosotros tenemos para educar, para poder ligar al estudiante entre la teoría y la práctica y no así en clases virtuales donde el estudiante solamente va a adquirir unos cuantos conocimientos mirando un televisor y perdiendo el contacto con la realidad. Gracias, la palabra es del profesor Leandro Mamani, representante del Magisterio Urbano y confirmando esta movilización para el día viernes. Gracias.